Música Pégate un poco más, que me ama los amores, olvida los temores, el tiempo se los va a mover Pégate un poco más, y mueves las caderas, pa' mí la cosa buena, que a mí me toques mal Música Pégate un poco más, que me ama los amores, olvida los temores, el tiempo se los va a mover Pégate un poco más, y mueves las caderas, pa' mí la cosa buena, que a mí me toques mal Música Pégate un poco más, y mueves las caderas, pa' mí la cosa buena, que a mí me toques mal Pégate un poco más, y mueves las caderas, pa' mí la cosa buena, que a mí me toques mal Pégate un poco más, para quien quiera, la noche entera Música ¿Qué hizo? ¡Este tecular! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay, señor director, yo quiero ver todo eso en cámara lenta! ¡Qué hizo! El público ya está votando en sus casas con la aplicación América Tvigo Si tu mamá no la tiene o alguien en la casa, bájasela, por favor, es totalmente gratis Sergio y Melisa, felicitaciones Escuchemos el comentario ¿Cómo te has lanzado de acá hasta allá, Melisa? Yo me he quedado, miren, 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 miren lo que ha... No, yo me he quedado, dije, Dios mío ¡Fuera la Petrosis! Mis comentarios Mira, 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 mira Un momentito ¡Ay! ¡Au! Ya, ¿no? Ya ¡Mueras! Espectacular, Melisa Morela, por favor Bueno, para el éxito de un baile tiene que haber dos cosas Conmover por un lado e impactar Y esta noche, este baile ha sido uno de impacto ¡El primer 10 de toda la temporada! ¡El primer 10 de toda la temporada! ¡Se lo lleva! ¡Melisa Loza! ¡Melisa Loza! ¡Y Sergio! ¡Ay, no! ¡Dame ese 10, Morela, quiero verlo! ¡Dame ese 10! ¡Mírenlo allí! ¡10! ¡10! ¡10! ¡De alegría! ¡Ay! Por favor, ¿cómo estarán las redes? ¡10! Toma, Ricky Desbordante Max sufrió Melisa, yo no sé qué me has hecho hoy día Has despertado cosas en mí que yo pensé que estaban dormidas Yo la tenía bien clara Ahora te veo bailar Que no se me pierde mucho, Max Yo te vi bailar y yo dije, no sé, si sigues así para la siguiente gala Tú y yo vamos a tener que llegar a algún tipo de acuerdo O vamos a tener que hablar bien ¡Ah! ¡Ah! Te lo digo de ahorita No, 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 no O sea, te lo digo ya ¿Qué cosa? No, no, no Te lo digo ya Estamos viviendo ya a tiempo final Te lo digo ya Se despertó Se está acabando todo horrible Está Mira lo que logra Mira lo que logra Está sintiendo un paquillo El Max sufrió No sabes Max Yo la tenía clara, Melisa Pero tú ahora No sé, no sé qué has hecho Melisa doblosa La diosa que de verdad Sí Ha dejado junto a Sergio toda la pista Despertando pasiones Max, ese es voto secreto, ¿no? Qué guapo es Max ¡Voto secreto! Gracias Max ¡Uy! ¿Cuál le habrá puesto? ¡Pachi! Bueno, qué rico verlos bailando con... Tan arraigados a la tierra Con su centro de gravedad bajo Eso le da más fuerza aún He sentido que la comunicación ha mejorado Que siga por ahí Pero hay momentos en los que están de espalda la cámara Pero ojo que nosotros los vemos de costado O sea que vemos todos esos detalles En donde los ojos de pronto Denotan que hay como un poquitito de inseguridad Entonces bailen en general Para todo su alrededor No solo para la cámara ¡Perfecto! ¿Cuándo? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Iriamos! ¡Cuánto!